Muy buenas noches, estimada compañera, bienvenido, un gusto tenerle en el aula virtual, bienvenida al desarrollo de la presente actividad, vamos a dar ya en contar dos minutos más, inicio al desarrollo de la presente clase explicándoles cómo funciona la plataforma, de pronto si ustedes ya tuvieron la oportunidad, perdón, de revisar ya su plataforma, ya ustedes pudieron haber observado que ya se encuentra y activadas las tareas correspondientes para esta semana y tienen el material. Ya les vamos a explicar cómo es el funcionamiento, cómo es las actividades, cómo ustedes, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las directrices, es algo sumamente sencillo, se ha buscado hacer la plataforma o construir la plataforma, su aula virtual, de tal manera que el estudiante se sienta cómodo y sea fácil de utilizar. Una vez más, bienvenidos, esperamos unos dos minutitos y damos por inicio la presente clase. Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Listo compañeros, compañera, un gusto poder iniciar las actividades correspondientes a a esta a a la materia de ciencias sociales. Igual que la explicación que le vamos a proporcionar en en este momento son las actividades que ustedes tienen para el resto de materias que yo les voy a a proporcionar, que yo les voy a dar. Así es que iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles en pantalla. Ustedes pueden observar el la portada, la parte principal de su aula virtual. Este aquí ustedes tienen la información pertinente en función de los datos del establecimiento educativo. Estamos en la unidad educativa de BNC, estamos en las aulas virtuales de aprendizaje, modalidad a distancia virtual. Es el proceso que ustedes han escogido y vamos a iniciar. ¿Cómo ustedes van a iniciar? Ustedes lo van a hacer en la parte superior donde se encuentra mi puntero. Ustedes pueden observar el texto donde dice acceder. Vamos a darle clic en acceder. Y vamos a esperar que se nos despliegue para poder ingresar. Vamos a ver, vamos a iniciar en unos instantes. Regálenme un segundito. Gracias. 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 Bueno, compañeros, hasta que no me permitan el soporte técnico acceder a su plataforma virtual, vamos a ir analizando el material de apoyo correspondientes a esta primera semana, vamos a ir revisando, vamos a ir viendo en función de las actividades que ustedes tienen ya preparadas y cargadas en su aula virtual. Iniciamos presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias sociales, estamos en la unidad número uno que el tema central correspondiente a educación, con el tema número uno o el subtema número uno relacionado al crecimiento del sistema educativo, es lo que nosotros vamos a desglosar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, tienen las instrucciones para desarrollar la tarea, ¿dónde se encuentra alojada la tarea? ¿Dónde se, dónde va a estar siempre su tarea para que ustedes la puedan revisar? Lo que ustedes van a tener que hacer semana tras semana es justamente lo que se encuentra pintado o remarcado de amarillo. Esa es la parte que ustedes tienen que resolver en función del material de apoyo que ustedes también tienen en su aula virtual. ¿Qué es lo que dice en relación a las instrucciones de la presente tarea que tienen para esta semana? Dicen, recuerden que el trabajo es individual, eso quiere decir que no tiene que haber similitud de trabajos, no tiene que haber copias, no tiene que haber más que todo el plagio en función del desarrollo de la actividad. Deben leer el compendio de la unidad uno, tema número uno, ¿qué es el compendio? El compendio es el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías, es necesario. Se les deja la apertura al estudiante que ustedes pueden investigar, pueden ampliar más en función del desarrollo y aportar correctamente el la respuesta en función de su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué tipo de problemas tiene tu institución educativa? La siguiente pregunta dice, ¿crees que son problemas que se experimentan solo en tu institución o en todas las instituciones educativas del país? La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo educativo? Y esto prácticamente va un poquito de investigación, un poquito de ver noticias, y también un poquito de investigación de nosotros mismos, que es lo que nos está pasando en función de el campo educativo. Y por último, dice, ¿realiza un mapa mental donde organizes y expliques sobre el sistema educativo incluyente? ¿A qué se refiere el sistema educativo incluyente? Y eso nosotros ya lo vamos a ver en el desarrollo de la presente actividad. Nosotros en función de esta actividad, nosotros cuando hablamos de una educación incluyente significa que todos y todas tenemos la misma oportunidad de estar inmersos en todos los programas educativos, sean estos indígenas, afrodescendientes, blancos, mestizos, mujeres, hombres, personas con capacidades diferentes, todos están en las mismas condiciones de estar inmersos en los programas educativos. Entonces, en función de estas características, ustedes tienen que realizar un mapa mental. Para realizar el presente mapa mental, ustedes tienen aquí un ejemplo. Ustedes lo pueden utilizar este ejemplo que se les proporciona en el documento, o ustedes pueden investigar en internet cualquier otro organizador gráfico que les permita construir su mapa mental. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Para ello, ustedes van a, para el desarrollo de aquí en adelante, de todas las asignaturas, ustedes van a utilizar hojas de papel ministro, puede, de preferencia a cuadros, o puede también de pronto que ustedes tengan un cuaderno, eso ya queda a elección del estudiante. Lo único que ustedes tienen que hacer es presentar lo mejor posible, tiene que estar lo más nítido, lo más claro posible. Entonces, eso es la primera actividad. Antes de desarrollar la primera actividad, ustedes me van a hacer una, una actividad adicional a este, a este proceso. Igual tiene una calificación, esta, de, de diez puntos, si lo hacen correctamente. Ustedes tienen que elaborar una portada o carátula que se le conoce comúnmente, donde ustedes tienen que indicar el nombre de la institución educativa, el nivel, el nombre de la asignatura, nombre de los estudiantes, tema de trabajo, nombre del docente y fecha de entrega en función de la tarea. Una vez más, recuerden que el documento, todo, tanto la tarea como la, la carátula, la portada, como ustedes lo quieran llamar, tiene que estar cien por ciento, cien por ciento hecha a mano. Una vez que ustedes hayan desarrollado en hojas, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tomar una foto, o hacer una captura, a través de una foto, con su teléfono, con, preferiblemente con un teléfono, el cual obviamente ustedes, esa imagen, ustedes van a subir a la tarea correspondiente. Ustedes lo pueden hacer de dos formas. Ustedes lo pueden hacer, estas, estas imágenes, de una vez que hayan terminado de su tareita, ustedes toman la foto completita de la tarea. Si le salió en dos hojas, obviamente tienen que estar dos fotos, una de la primera cara, luego de la segunda cara, tiene que estar completita la tarea. No puede estar mutilada, no puede estar solo la mitad viéndose en cada imagen, tiene que estar completo de pies a cabeza, desde el principio hasta el fin, tiene que estar completa la foto para poder observar lo más claro posible. La foto subida a su aula virtual. Ahora, les dejo a su consideración, pero es la forma más adecuada en función del manejo de la plataforma. Ustedes, si no desean, ahora que hay la facilidad, incluso en el mismo teléfono tienen un software, un programa, el cual les permite escanear desde su teléfono, mejor que tomar la foto. Entonces, yo les conminaría, les insinuaría que mejor lo hagan a través de un escaneo y que una vez que ustedes lo hayan desarrollado ese escaneo, ustedes lo transformen a PDF y suban a la tarea que les corresponde. Ya vamos a ver cómo está constituido su aula virtual. En este momento solo estamos en lo que es el documento correspondiente a su tarea. En cuanto a las recomendaciones, ustedes tienen que revisar la gramática, la ortografía, el uso de ideas adecuadas. Ustedes deben tomar en cuenta los parámetros y tiempos establecidos y revisar la rúbrica de calificaciones. ¿Cuál es la rúbrica de calificaciones? En este mismo documento se encuentra aquí la rúbrica de calificaciones. En función de cada una de las tareas siempre va a tener este mismo esquema, en el cual ustedes tienen que presentar correctamente y su tarea tiene que cumplir estos parámetros para que ustedes obviamente tengan el puntaje más alto, en este caso que es 10. Si es que ustedes cumplen parcialmente, de pronto tendrán un 5. Si es que no presentan o se presentan de mala manera, obviamente tendrán una calificación más baja. Entonces ustedes tienen aquí, este es un parámetro de calificación de las tareas. Ustedes van a presentar semana tras semana. Y al final de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema educación, crecimiento del sistema educativo correspondiente a la semana 1 de fecha 2 de septiembre del 2024. Aquí se encuentra la fecha cuándo, desde cuándo ustedes pueden entregar y hasta cuándo es la fecha límite que ustedes deben entregar esta tarea. Yo por lo general les voy a dejar, cada unidad va a durar un mes. Eso quiere decir que todas las tareas en el mes, nosotros tenemos cuatro tareas y esas tareas van a quedarse abiertas hasta que culmine el mes. Es por eso que ustedes tienen que tomar especial atención en esta última parte, en cuanto a el permiso de entregas y también la fecha límite de entrega. Permite entregas desde cuándo? Desde el día de ayer 2 de septiembre del 2024. La fecha límite de entrega de esta tarea es el 31 de septiembre del 2024. Eso quiere decir que ustedes tienen, ahorita ya tienen 30 días para desarrollar esta tarea. No se dejen acumular, les he dejado así porque yo sé que muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen compromisos, tienen que desarrollar y a otras actividades y por ende entregar semana tras semana. Obviamente al estudiante se le hace complicado y pesado. Les dejo con este espacio justamente para que ustedes tengan todo el tiempo del mundo. Muchos de muchos de ustedes trabajarán, qué sé yo, de lunes a sábado o de lunes a viernes. El horario es cansado y sobre eso vienen a clases y obviamente ustedes lo pueden hacer tranquilamente durante el transcurso, un lapso de tiempo, por ejemplo, una noche, después de clases o qué sé yo, un fin de semana, un sábado que estén libres o un domingo, ustedes lo pueden hacer y cumplir con dentro de la tarea, dentro de las fechas reglamentarias, el cumplimiento y subida de sus tareas para que no tengan ningún tipo de dificultad. Entonces, con esa finalidad se les dé. Ustedes ven que la fecha límite de entrega de esta tarea es el 31 de septiembre del 2024. Ahora, la fecha de publicación, una vez que ustedes hayan entregado, hayan cumplido estos dos parámetros que se encuentran aquí, ahora me viene mi responsabilidad. Tenemos aquí la fecha de publicación de la calificación. Una vez que ustedes subieron a su plataforma, yo tengo cinco días sobre el siguiente mes. En este caso, es en octubre. Tengo hasta el 5 de octubre para yo calificar esta y todas las cuatro tareas que ustedes tienen correspondientes a esta primera unidad. Eso en cuanto al documento de la tarea y siempre van a tener documentos similares, obviamente con tareas diferentes por cada una de las semanas. No sé si tienen ustedes hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, algo que ustedes puedan aportar, puede ser bienvenido, pregunten, no se queden con con dudas, no se queden con inquietudes, porque de esto depende el éxito estudiantil que ustedes vayan a tener en el proceso educativo. No sé si tienen alguna inquietud, si no, para continuar. Nadie, hablen ahora o callen para siempre, no es culpa. Verán que les estoy dando, bueno, en el transcurso de todo este proceso, ustedes van a tener espacios en los cuales les voy a ir dando para que ustedes puedan mencionar cualquier inquietud que ustedes tengan. Ese es el documento correspondiente a la tarea. Vamos a ver, vamos a ver qué sucedió, vamos a ver si ya se puede ingresar. Gracias. 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 Entonces, vamos a ir viendo. Algo similar a lo que ustedes tienen aquí. Ustedes tienen, es similar el aula virtual que ustedes van a tener. El aula virtual, la parte frontal. Ustedes ven en la parte superior derecha, donde se encuentra mi puntero. Ahí tenemos un texto donde dice acceder. Ahí ustedes van a dar clic en acceder. Y automáticamente se les va a desplegar la siguiente estructura, donde ustedes tienen que poner su usuario. En este caso yo tengo usuario como docente. Ustedes van a poner su usuario, ya les van a haber indicado qué es lo que tienen que poner como usuario y qué es lo que tienen que poner como contraseña. En este caso voy a proceder a poner mi contraseña. Una vez que ustedes han ingresado usuario y contraseña, ustedes le van a dar clic en acceder. Y inmediatamente a ustedes se les va a desplegar algo similar a esto. Donde ustedes van a tener ciencias naturales, van a tener ciencias sociales y van a tener inglés. De hecho, ustedes van a recibir estas tres asignaturas conmigo durante este periodo educativo. Ustedes van a recibir la materia de ciencias sociales, la materia de ciencias naturales y la materia de inglés. En cada una de ellas yo les voy a ir indicando cómo ustedes tienen que hacer. En este caso vamos a iniciar. Vamos a darle clic en ciencias sociales. Vamos a darle clic y a ustedes se les va a desplegar este siguiente apartado. Donde les dan la bienvenida, les dan bienvenidos a la clase de ciencias sociales. Ustedes van a tener una prueba de diagnóstico en la parte principal. ¿Qué es esta prueba de diagnóstico? Esta prueba de diagnóstico es de carácter obligatorio para todos ustedes. Esta primera prueba está constituido por cinco preguntas. Esas cinco preguntas ustedes las tienen que contestar. ¿Cuál es la estructura de estos test? Y similar a este va a ser todos los test que ustedes tengan de aquí en adelante durante los cinco meses que ustedes van a participar de este proceso educativo. Una vez que ustedes entran a la prueba y dan inicio, empiezan a desarrollar la prueba, ustedes no pueden abandonar por ningún motivo. Ustedes no pueden ver las preguntas y decir después voy a volver a dar. Porque el sistema le toma como que usted ya rindió la prueba y si no marcó la respuesta y si no acertó, obviamente le va a calcular como cero. Esta es una prueba automatizada. Ustedes tienen que buscar el espacio adecuado, el tiempo adecuado, estar sumamente tranquilos y desarrollar el examen desde el principio hasta el fin. Eso quiere decir, si yo en este instante me sentara a dar esta prueba, yo tengo que acabar en este caso con las cinco preguntas que está constituido dentro de esta prueba. Ahora, estas mismas pruebas van a estar constituidas para la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la 4 y la 5. Pero ahí ya no van a ser cinco preguntas, ahí ustedes ya van a ser diez preguntas. Cada pregunta tiene una valoración de un punto, por lo tanto, el examen o el test de final de cada unidad tiene un valor de diez puntos. Los exámenes no son complicados, puesto que ustedes tienen al 100%, se les construye en función de cada una de las unidades. Ustedes, como lo pueden ver aquí, tenemos aquí la unidad 1, tenemos la unidad 2, tenemos la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5. En este caso, tienen más unidades porque es otro curso. En este caso, nosotros nos vamos, cada una de estas unidades tienen, al dar clic, al ingresar a cada uno de ellos, tienen un grupo, un contenido. En cada uno de ellos tienen cuatro contenidos, que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a darle clic en la unidad número 1 y automáticamente nos manda hacia el interior. Iniciamos aquí justamente unidad número 1. Tienen el banner de publicidad, por decirlo de esa manera, correspondientes a la unidad número 1. Tienen ustedes aquí el nombre del colegio, tienen el acuerdo ministerial, la modalidad online que ustedes han elegido, tienen el logo del establecimiento, que obviamente esto corresponde a la materia de ciencias sociales. Tienen aquí el email correspondiente a mi persona. Este email es institucional. No es muy utilizado en función de los alumnos porque hoy, con el apego de la tecnología y especialmente con el WhatsApp, es mucho más efectivo comunicarnos a través del WhatsApp. Aquí ustedes van a tener mi nombre. Me presento ante ustedes. No me he presentado desde el inicio. Mi nombre es Lenín Rojas. Tienen aquí mi número de celular. En caso que ustedes necesiten comunicarse por cualquier eventualidad que ustedes tengan, por cualquier dificultad que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de este número telefónico que tenemos aquí. Siempre esta información va a estar presente en cada una de las asignaturas. Siempre va a estar esta información porque es primordial que en caso que el estudiante, en caso que cada uno de ustedes tengan algún tipo de dificultad, obviamente se comuniquen con mi persona y obviamente puedan solventarles cualquier inquietud, cualquier dificultad que ustedes presenten. Entonces iniciamos, ingresamos a la unidad número uno y vamos a ver qué es lo que tenemos en unidad número uno. La unidad número uno, recordemos que la unidad dura un mes y cada mes está constituido por cuatro semanas. Por lo tanto, cada una de ellas va a estar dividida en cuatro unidades. Tenemos aquí la semana uno, los temas correspondientes que vamos a tratar en la semana y la tarea número uno. Este es un etiquete. Esto es simplemente información. Ustedes, por ejemplo, la semana número uno. Vamos a ver, en este caso, aquí con estos muchachos, hemos visto el tema número uno que es la historia. Luego, lo que estudia la historia. Y por último, cómo se encuentran los años. Esos son los temas que vamos a ver. ¿Dónde se encuentran contenido estos temas? Estos temas se encuentran en este donde dice material de apoyo, tema número uno. Como tenemos aquí una tarea, aquí tenemos la tarea número uno. Aquí ustedes pueden ver cómo está el informativo. Apertura, desde qué día, a qué hora, y cierra, qué día, qué fecha y qué hora. Y obviamente van a tener la clase explicativa que se les va a subir, lo que estamos haciendo en este instante. Esa clase explicativa se les va a subir acá a cada una de las semanas. Pero siempre van a tener esta estructura. Esto para la semana número uno. Para la semana número dos es igualito. Viene una etiqueta donde dice semana número dos, los temas que vamos a tratar y la tarea número dos. Donde se encuentra el material de apoyo, en este caso ya el tema dos. La tarea número dos y la clase explicativa que va a corresponder a ese día, a esa semana. Tenemos la semana número tres. Tenemos igual los temas. Tenemos la tarea. Tenemos el material de apoyo, que no es otra cosa que la materia en sí. Tienen aquí la tarea y tienen la clase explicativa. Llegamos a la semana número cuatro. Igual tenemos los temas que vamos a ver. La tarea. En función de esto tenemos el material de apoyo. Tenemos la tarea número cuatro, correspondiente al tema número cuatro. La clase que se va a explicar. Y al último, al último de todas estas unidades, de, perdón, de estos temas. De esta semana, de la semana uno, de la semana dos, de la semana tres, de la semana cuatro. Ustedes van a tener una evaluación. Que es la prueba de ciencias, en este caso de ciencias sociales, correspondientes a la unidad número uno. De esa manera se va a manejar todos los, todas las unidades. Las cinco unidades que ustedes tienen en su aula virtual. De esa manera es como nosotros vamos a ir manejando. No sé si tienen alguna inquietud en función de estos temas en cuanto a la estructura de su aula virtual. No sé si han tenido ya la oportunidad de ingresar, de ver. Porque una de las características fundamentales y la base para que ustedes tengan éxito en este proceso educativo es que ustedes ya sigan manipulando su aula virtual. Sigan viendo, sigan incursionando, sigan viendo cómo está constituida. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está estructurada? No sé si tienen ustedes hasta aquí alguna inquietud. Por favor, pregunten. ¿Sí está claro? Por favor, respondan con un sí o con un no. ¿Sí están en clases? Sí, sí, ya de mi parte. Listo, señores. Entonces, una vez que hemos analizado esta parte, vamos a ver una partecita más que nos hemos olvidado de revisar. Es que en cada una de las tareas, cuando yo doy clic en el material de apoyo, cuando yo doy clic en el material de apoyo, automáticamente se me va a desplegar un PDF. Y ese PDF va a contener todos los temas que nosotros vamos a tratar durante esta semana. Aquí ustedes tienen colegio de bachillerato PCI, tienen toda la información pertinente, todo el tema necesario en el cual a ustedes les va a servir para desarrollar su tarea. Como ya hemos visto esta parte de ahí, eso va a ser para todos los materiales, siempre va a estar constituido por una materia. Ahora, en función de la tarea, si yo doy clic aquí donde dice tarea 1, tema número 1, vamos a ingresar, y ahí ustedes, la parte principal, ustedes tienen la apertura, que en este caso tienen aquí una fecha, el cierre, como les había mencionado, igual tiene la fecha de cierre, tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y ustedes pueden observar aquí donde dice las letras azules, tarea 1, tema 1, y al lado dice PDF. Ustedes le dan clic aquí, le dan clic en esta parte de aquí, y automáticamente a ustedes se les va a desplegar lo que yo ya les mencioné, lo que yo ya les expliqué de entrada en el aula de clase. Se les va a desplegar este documento, donde ustedes obviamente se encuentra constituido, donde se encuentra anidada la tarea que ustedes tienen que hacer. A ver, ¿cuál es la tarea? Siempre yo les, para que no tengan ningún tipo de dificultad, yo siempre les pongo resaltado de amarillo. Todo lo que esté resaltado de amarillo en cada una de las actividades, perdón, de este documento, son la tarea que ustedes tienen que hacer. Esas son las preguntas, el grupo de preguntas o la actividad, que se les vaya a mandar, las que ustedes tienen que desarrollar en hojas de papel ministro, obviamente una vez que hayan terminado, toman una captura de pantalla, o en su defecto escanean y suben al apartado correspondiente a la tarea, en este caso sería la tarea número 1, y así va a suceder con la tarea número 2, con la tarea número 3, es lo mismo, tiene la misma estructura, así es que, por favor, en ese sentido, dentro de esas características, cada una de estas tareas tiene esa estructura. De hecho, tienen aquí, dentro de cada uno de estos íconos, tienen ustedes un PDF que ustedes tienen que descargarse, para que ustedes puedan observar, para que ustedes puedan ver su tarea, que les toca en cada una de las semanas, para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Como ya ustedes han podido observar, el aula virtual no es complicada, es una herramienta bastante básica, es una herramienta que se les ha podido configurar, de tal manera que ustedes puedan cumplir sus anhelos, sus sueños, que es alcanzar el objetivo de educarse, en este establecimiento educativo, que ustedes han elegido, y que les ha abierto las puertas, de paso, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, para que ustedes sigan desarrollando todos estos procesos. Entonces, estamos aquí, este es lo que ustedes pueden observar en pantalla, ese es el material de apoyo, ese es el material de apoyo, o la materia como tal. Ustedes aquí, ustedes pueden ver, estamos en estudios sociales, el tema de esta semana era la educación, es algo bastante básico, el crecimiento del sistema educativo, dentro de ellos, todo este proceso que se sigue incorporando, la evolución que sigue teniendo la educación, en función de cumplirlo, y satisfacer las necesidades de la población, en función de reducir también, las tasas de analfabetismo. Y obviamente, al reducir las tasas de analfabetismo, también estamos incrementando las posibilidades laborales, y por ende, el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Hoy en día, ustedes verán que es importantísimo, obviamente, estar de cierta manera calificado, de estar preparado, de estar capacitado, con la finalidad de estar, de presentarse, obviamente, de una mejor manera, en el desarrollo de actividades, tanto privadas como públicas. El crecimiento del sistema educativo, como se ha desarrollado, aquí existe una serie de estructuras, en cuanto a las tasas de asistencia escolar, en el Ecuador, hasta el año 2014, es una información un poco antigua, pero, ¿en función de qué? En función de que ustedes vayan viendo, los diferentes parámetros, en el cual se va desarrollando, en el cual se va incrementando, la asistencia de las personas. Hoy en día, pese a que existen todavía determinados problemas, dentro del campo educativo, la mayoría de las personas buscan, la mayoría de las personas, están pendientes, de su formación académica, porque la sociedad así lo exige, porque han decidido mejorar su calidad de vida, y otras características más, incluso servir de ejemplo, uno de los más preponderantes, características diría yo, del estudiante, en servir de ejemplo, tanto para la sociedad, como para su propia familia. Entonces aquí tenemos la tasa de crecimiento escolar, hasta el año 2014, como colaboramos en la educación, aquí ustedes tienen que leer, y un poquito también, a razonar y analizar, esto en este caso, obviamente estamos arrancando, un poco apretados, con el tema de, también de, poderles a ustedes indicar el manejo de la plataforma, pero en este caso, estas son lecturas que ustedes tienen que hacer, para poder comprender y desarrollar, la tarea que ustedes tienen, para la presente semana. La educación en el Ecuador, como se ha ido desarrollando, en el contexto de la educación, en los derechos, en las áreas prioritarias, tanto públicas, como privadas, y otras características más, en las cuales se desarrolla la educación en el Ecuador. El sistema bilingüe, intercultural bilingüe, el sistema nacional de educación, que es fundamental, las necesidades educativas, que tiene toda institución educativa, siempre tiene una falencia, siempre tiene una debilidad, y así como tienen fortalezas, también tienen debilidades, y esas debilidades hay que ir tratando conjuntamente, ahora que ustedes forman parte de la comunidad educativa, ustedes no solamente son estudiantes, sino que tienen que aportar de una forma activa, en el desarrollo y fortalecimiento de esta institución, que les abierto las puertas a ustedes, les va a formar a ustedes, les va a dar un título de bachiller, pero también ustedes tienen que aportar. ¿Cómo ustedes aportan? Presentando las tareas, portándose educados, así que estemos en el aula virtual, ustedes tienen que cumplir determinadas normas de comportamiento, y una serie de cosas más, que iremos hablando más adelante, en el desarrollo de todo este proceso educativo. Aquí tenemos parte de la tarea, que también ustedes pueden realizar, y que dice realizar un mapa mental, donde explique, en este caso, la evolución que tiene la educación, y que ustedes tienen, en su material, en su tarea, en el material de la tarea. Esto en cuanto al material y a la materia en sí, que ustedes tienen para la presente semana. Vuelvo y repito, en este caso solo se les presenta de esta manera. Para las siguientes clases, ya se les irá dando un poco una explicación, mucho más exhaustiva, mucho más minuciosa, para que ustedes como estudiantes, obviamente, capten, y puedan tranquilamente desarrollar sus tareas. Señores y señores, no me despido de ustedes, se acaba ya el tiempo, estamos ya a minutos de terminar, estamos a menos de un minuto, no me despido de ustedes, más bien les invito a continuar, en la siguiente clase, que tenemos a las ocho y media, en la siguiente asignatura. Así es que continúen, con el proceso educativo, estén pendientes al grupo de WhatsApp, ahí tienen ustedes todos los links, y ahí nos estaremos viendo, en la siguiente clase. Gracias.